Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Quiero darte las gracias por todo su cariño, por apoyar mi trabajo. Y a las personas que están llegando a este nuevo espacio, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hoy te enseñaré cómo vestir moderna y actual a los 50 y 60 años, combinaciones que sin duda marcarán la diferencia en tu día. Colores, texturas, estilos que debes atreverte a usar será un gran acierto. Estos looks son interesantes de usar porque van acompañados de un clásico como lo son los tenis. Inspiraciones que te harán buscar esas prendas que tienes olvidadas en tu closet y no sabías cómo combinarlas. Déjate tentar por estos nuevos looks y vas a notar los cambios. A continuación te dejaré con una gran recopilación que seguro vas a tener muy presente. Quédate hasta el final. Espero este video sea a tu agrado, que me puedas apoyar con un like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!